Evo Morales En ese caso, Evo Morales analiza la posibilidad extrema de ir a Bolivia a ser detenido El escándalo que generaría su prisión aumentaría las posibilidades de su partido en las elecciones dentro de unos meses Pero sus opositores lo buscarían muerto La historia de un asilado muy especial Bueno Evo, muchas gracias por estar acá en Perfil Me gustaría empezar este reportaje largo explicándonos a los argentinos ¿Cómo es la conmovisión andina? ¿Qué es diferente a nosotros que somos atlánticos acá porteños en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, muchas gracias primero por la invitación En algún momento yo proclamaba que alguien nos haría tener una Sudamérica plurinacional Somos tan diversos Algunos somos originarios milenarios Algunos originarios contemporáneos Pero todos somos originarios porque hemos nacido en Bolivia, en Argentina, en Sudamérica o toda América Lo más importante es cómo recuperar nuestra identidad Esa identidad originaria, milenaria Esa es la diferencia que tenemos tal vez con algunos países Como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala o México Algunos países así como Uruguay, quien sea como Argentina Esa diversidad cultural va desapareciendo Sin embargo, tenemos una sola causa Esa independencia es una lucha por la fundación de las repúblicas Por la liberación de los pueblos Hay, quien sabe, tengamos algunas diferencias Pero finalmente somos la patria grande Quienes proclamamos la liberación Y fundamentalmente cómo vivir con estados Con soberanía e independencia Y pueblos con dignidad e identidad Por ejemplo, la relación con la Pachamama ¿Podrías explicar para Legos, acá en la Ciudad de Buenos Aires, qué significa? Yo siempre digo, todos somos hermanos Seamos originarios milenarios O originarios contemporáneos Porque venimos de la Tierra y volvemos a la Tierra Por tanto, todos somos hermanos Por eso decimos la Madre Tierra ¿Eso es lo que nos unifica? Evidentemente Estoy convencido El ser humano No puede vivir sin la Madre Tierra Y la Madre Tierra puede existir mejor sin el hombre Entonces tenemos la obligación de cómo cuidar la Madre Tierra Tener un tema pendiente en las Naciones Unidas Nosotros como gobierno Hemos planteado, por ejemplo Que tal vez hace 70, 80 años De 100 Naciones Unidas Por tanto, el mundo ha reconocido que los seres humanos tenemos derechos Los derechos humanos Derechos políticos, económicos, sociales En 2007 aprobamos por fin de tantas luchas los derechos de las fuerzas indígenas Pero, ¿dónde están los derechos de la Madre Tierra? Si no respetamos los derechos de la Madre Tierra Quién sabe, de acá a poco tiempo Podemos afectar no solamente a la humanidad Sino a la vida misma que existe en el planeta Tierra Entonces, dentro de ese marco, el movimiento indígena Tiene mucho respeto a la Madre Tierra Pero los bolivianos tenemos como doble religión Somos católicos Pero también hacemos dito a la Madre Tierra Porque venimos a la Madre Tierra Porque como Madre Tierra Alimento de dónde viene, es la Madre Tierra Pero también no solamente son católicos Yo soy católico Pero también evangélicos Como metodistas Como adventistas, como bautistas Pero solamente vi Pentecostés Esas iglesias Tienen su religión Pero también celebran O hacen el rito de la Madre Tierra La diferencia Tal vez con el occidente es Que el movimiento indígena No solamente vive en solidaridad Con el prójimo En armonía En complementariedad Sino también vive en complementariedad Con la Madre Tierra Todavía donde yo nací En Orinoca No hay propiedad Individual Es propiedad comunal A mí me sorprende Todavía se mantienen Algunas regiones Aunque muy pocas La propiedad Privada Individual Es importante Pero hace daño a la humanidad Acumular el capital En pocas manos No es ninguna solución Ahora estamos viendo Conflictos Entre Estados Unidos Usted comenzó su carrera En la Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos De Bolivia Argentina tiene uno De los movimientos sindicales Más fuertes Y más antiguos Si usted tuviera que comparar El movimiento sindical boliviano Con el argentino ¿Qué diferencias hay? El sindicalismo El sindicalismo También es importado Del occidente Nosotros como pueblos indígenas Originales Teníamos nuestra Nuestra estructura social Estructura política El Aiyu En temas democráticos El Aiyu No hay mayorías Ni minorías Se aprueba Por consenso O por unanimidad Yo desde niño Participaba En los grandes eventos Del Aiyu Zulka Yo soy del Aiyu Zulka Mi cantón tiene tres Aiyu Zulka Inchura Y Collana Iba a ver A mis padres A acompañar a mis padres Alguien planteaba Alguien planteaba Algunas reivindicaciones Algunas soluciones Porque por entonces El Aiyu Era Estado Estado Aiyu Entonces plantea Si el hermano O la hermana Plantea muy bien Entonces No se somete a votación Aprobado todos Esa es la democracia comunal La democracia social Mientras el sindicalismo Llega también Bolivia En Bolivia Ante las dictaduras militares Durante la colonia Tupac Katari enfrentó A la invasión española Europea Durante el Aiyu Pero los indígenas Nunca hemos sido Excluyentes Tupac Katari planteó Lena Pasa Nuestro líder histórico Planteó Que los mestizos Los criollos También que se organizen En Aiyu Incluirlos también Intentaron incorporar Y todos Luchemos por Nuestro territorio Y fundamentalmente Por los recursos naturales La lucha del momento Campesino Indígena originaria Durante la colonia Y la república No solamente Ha sido por tierra Sino tierra y territorio Yo recién Cuando llegué A la Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos De Bolivia No como dirigente Sino como afiliado Me di cuenta Que era una cosa Tierra Otra cosa El territorio Yo nací Yo tengo tierra Comunal en Orinoca Cuando yo Al llegar al Chapare Ahí ya 10 hectáreas Tengo tierra ¿Para qué están peleando? Casi todos tenemos tierra ¿Qué es territorio? Me dicen Evo me dice Territorio Son los recursos naturales Están dentro de la tierra Esta me corresponde A los pueblos Y no puede estar En manos privadas Bueno Se funda el sindicalismo Durante la dictadura Militares Se avanza Por ejemplo La CESU se ve Se une Estaba dividido Había El pacto militar Campesino Que una confederación Estaba al servicio De las dictaduras militares Otros Sublevados Revelados Revolucionarios Y el año 1979 Un todo el momento Campesino boliviano La confederación Sindical única En ese momento Tenemos Llamado Pacto de unidad Son Total Cinco organizaciones La más grande Es la CESU La sindical única Y la segunda Es Bartolinas Nuestros hermanos Se organizan Y Bartolinas Y se era la esposa La compañera De lucha De Tupac Catani ¿Sería la rama femenina? Totalmente femenina Aquí quiero explicarle Antes no había Solo había Se ven Varones Y había un cargo Llamado Secretario De vinculación femenina Hice cargo Será solamente Para que Una compañera Se integre Y que cocina Atienda Si en posición Subordinada Subordinada Yo Es uno de los que Eliminaba eso Cuando es que estamos Organizar La federación De mujeres En la zona Del trópico De Chabamba Los varones No querían Entonces Tienen que Organizarse A nuestras compañeras Y ya Aceptaron Pero no querían Eliminar En la federación De varones La secretaría De vinculación femenina Bueno Si no quieren Eliminar No hay problema Entonces También La federación De mujeres Entre Un secretario De vinculación Masculino ¿Está bien? Ah no 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 Entonces Una lucha Una lucha Contra Contra El machismo Sobre todo Entonces Aquí hago Esta parte Tenemos Eva Torina Y hay llamados Interculturales Antes se llamaban Colonizadores Si las Campesinas Del Llamado Collas Del Altiplano Boliviano Se van al oriente Boliviano Las tierras fiscales Nuevos asentamientos En tiempos De las dictaduras Militares Serán dirigidas Dirigidas Donde no tienen Derecho A organizarse Sindicalmente Ni a ninguna Reivindicación En la demás Espontáneas Si están organizados Sindicalmente Entonces Se llamaban Colonizadores Eso se ha intensificado En tiempos De las dictaduras Militares De 60 70 O sea que El sindicalismo Es más Una lucha Contra la dictadura En el caso De oligar No es anterior A la dictadura Nace De No había ya Pocos Mientras que en la Argentina Es un fenómeno Que nace con el anarquismo A principios del siglo XX Y haber repasado La historia Viene desde 1930 40 Pocos sindicatos Empiezan Pero Ahora se llaman Interculturales Son también Quellos Aymaras Pero Y hacen loterios Fiscales Los asentamientos Y está Recuperándose El Aillo Con la Mac No son muchos Pero especialmente El altiplano Boliviano Ya surge Y aquí hay otro Otro momento indígena SIDOP Conferencia indígena Del oriente boliviano En tiempos La colonia Nunca han podido Someter Nunca han podido Gitar sus tierras Las repúblicas Si También hay otra novedad Organizamos Entonces Al momento campesino Indígena originaria Por eso El campesino Indígena originaria Son cinco Unidos Organizados En pacto De unidad Y cada región Altiplano Valle Oriente Tiene sus propias Reivindicaciones Pero En el fondo En la parte Orgánica Social Cultural Política Hay enormes Coincidencias Se puede decir que Bolivia tiene En sus diferentes áreas Una síntesis De todo el continente Americano Digamos Porque tiene una zona En el oriente Que se parece A la zona atlántica Prolífica De agricultura Tiene la zona Del altiplano O sea En un territorio Junta a toda Latinoamérica Hay una Diversidad geográfica Es impresionante En un territorio No tan grande Y una diversidad geográfica Muy grande Así es Otro tema Que necesitamos Que usted nos explique Menos conocedores Aquí Lejos del altiplano Es la relación Entre la coca Y la cocaína Como se confunde La coca Con la cocaína Y usted También fue delegado Sindical De los productores Cocaleros ¿Podría explicarnos Cómo es esa diferencia? En el campo El altiplano boliviano Mi compañera de vida Era la llama Aunque han ido Usted cuando era niño Cuidaba llamas también Así es Y cuando hice Por razones económicas Fui a la zona Del altrópico De Chapama Yo diría Mi compañera De vivencia Y sobre todo Lucha Es la hoja de coca Una cosa Es la hoja de coca Otra cosa Es la cocaína Hasta el año 1961 La hoja de coca No estaba penalizada Y lamentablemente Según la historia Cuenta Que algunos Peruanos Algunos bolivianos Como norteamericanos Hicieron un estudio Desde 1959 Hasta el 61 Dijeron que La coca es cocaína Antes de eso En tiempos de colonia Habían españoles Grandes cocaleros En Yungas de La Paz Significa que Cierro mucha plata Estados Unidos Incentieron los cultivos De coca ¿Para qué? Que los mineros Consumieron coca Extraen minerales Eso lo lleven A Estados Unidos Las reservas de estaño Por ejemplo De Estados Unidos Extraños bolivianos Sin embargo Después de que Despillaron la hoja de coca No por culpa De andinos Ni sudamericanos Crece el mercado De la cocaína Eso también viene Del exterior Pues despillan Una parte De la hoja de coca Y penalizan Y nos plantean Cero de coca Yo he leído Algunos textos Algunas informaciones Algunas investigaciones El año 1992 Cuando estaba Dirigente Y cuando había Planes de coca cero Plan tribunal En tres años Coca cero Sorpresivamente Viene de Harvard De Estados Unidos Una investigación Dice Los andinos En vez de masticar Coca deben comer Y con ese periódico Me iba Ante los ministros ¿Qué cero de coca? Estados Unidos Su investigación Y explican Fundamentan Fundamentan Las razones Porque Coca es alimento Coca es medicamento Los ministros Me dijeron Entonces prepárense Pues con una Ensalada de coca Será el debate Que tenía Europa No sé si ustedes Escucharon Vino Mariani No Hay una pelea Entre Europa Y están sonidos Con un tema De la hoja de coca La primera Industrialización De la hoja de coca Vino Mariani Con eso Los curas O los obispos Celebraban En Europa Celebraban Misas Sí Misas celebraban Y una pugna Vino Mariani O la coca cola Y creo que La coca cola Ganó Finalmente A Europa Que es El producto De origen Norteamericano Lamentablemente Con este problema De cocaína Penaliza la coca Sataniza A los productores De coca Nos hacen parecer Como Pero no la coca cola No la coca cola Evidentemente Cuando yo empecé Dirigente sindical Todavía Exportaban Coca del trópico A Estados Unidos ¿Qué hacían? Los aparatos De lucha contra Narcotráfico Hacían una batida Hacían rebajar El precio de la coca Venían unos norteamericanos En Villa Tunari Que es La zona del trópico De Chabamba Y compraron Barato Baratísimo La hoja de coca Y se lo llevaban Lamentablemente El precio de la coca Regulaba la cocaína Ese es el problema Que tenemos Pero si En nuestra gestión Hicimos de conocer Por las Naciones Unidas Que el consumo La hoja de coca Es legal Legal Y la hoja de coca De verdad No hace daño A la vida Bueno Tantos recuerdos Estaba en una reunión De jefe de estado En Brasil Y como siempre Vamos con nuestros cancilleres Creo que está Compañero Hermano Lugo De presidente De Maraguay Y el canciller Estaba consumiendo coca En Brasil Y le digo Canciller ¿Cómo es eso? ¿Por qué está consumiendo coca? Por recomendación médica Para combatir diabetes En Brasil Coma Lleva su hoja de coca Y así puedo comentarles Bastante en todo el mundo Entonces nosotros Defendemos la hoja de coca Y no la cocaína Pero ¿Qué hicimos? Como el mejor aporte En la lucha contra el narcotráfico No puede haber cero de coca Pero tampoco puede haber Libre cultivo de coca Y de manera muy responsable Con la vida Sabemos que Desvía nuestra hoja de coca Hemos decidido Institucionalmente O orgánicamente Sinicalmente Cada femenina Tenga 40 metros Por 40 metros O sea Limitar Totalmente limitado En tiempos De las dictaduras En tiempos De los gobiernos neoliberales De 10 20 hectáreas Tienen un campesino 2 3 hectáreas No La hectárea tiene 6 catos Más Una cuartilla Si te imaginas Un poquito más Que este cuarto Es 40 metros 40 metros Por 40 Evo Déjeme leerle La pobreza extrema En Bolivia Disminuyó De 36.7% A menos de la mitad 16.8% Entre 2005 Y 2015 Durante 10 años Bajó la pobreza extrema A la mitad Mejoró la distribución Del ingreso El índice Gini Pasó de 0.60 En 2005 A 0.47 En 2016 El producto bruto Per cápita También se duplicó Entre 2005 Y 2013 ¿A qué obedece Ese milagro Boliviano? La lucha Del pueblo boliviano En la extrema pobreza Cuando llegamos Serán 38.2% Y al diciembre De 2018 Menos del 15% Tato Oficial que tenemos Bueno Puedo comentar bastante Hemos Primero Bueno Para llegar A la Nos han planteado Tres cosas La fundación De Bolivia En lo político En lo económico La nacionalización De los recursos naturales Y en lo social La redistribución De la riqueza Ese es mi programa Sobre la campaña Del 2005 2002 2005 Lo más difícil Ha sido La La refundación De Bolivia Dejar el estado Colonial Y hacer un salto Al estado Plurinacional Donde todos Tenemos los mismos Derechos Antes El elemento Indígena Los humildes Las mujeres Las distintas Clases sociales No tenían derechos Además de eso No solamente En nuestra Constitución Están los derechos Individuales Los derechos Colectivos Otro tema Muy desarrollado Que tenemos En la constitución Que no hemos importado Ni de Europa Ni de Estados Unidos Ese viene La lucha Del pueblo boliviano En lo económico Lo más importante La nacionalización De los recursos naturales Aquí ¿Qué aprendió? Una cosa es Liberarnos políticamente Ideológicamente Podemos hacerlo Una liberación Social y cultural Pero si no Acompañan Con una liberación Económica Esa liberación No tiene mucho futuro Entonces Ahí nacionalizamos Seguramente Explicarles Los contratos Con las petroleras Antes Eran totalmente Inconstitucionales Cuando yo participaba Junto a la Central Obrera Boliviana En las negociaciones Siempre pedíamos Nacionalización De los hidrocarburos Del gas Del petróleo Los minerales Y que nos decían Los gobiernos Evo Y dirigentes El gas Sigue siendo Los bolivianos Cuando está Bajo la tierra Pero cuando sale La tierra Ya no Los bolivianos Y que dicen Los contratos El titular Adquiere El derecho De propiedad En boca de pozo Sale Ya no Los bolivianos Y del 100% De ingresos 82% Para las petroleras Internacionales Y 18% Para los bolivianos Y nos divertía eso En la campaña decía Si ustedes Quieren Estar en Bolivia Ningún problema Pero no van a ser Dueños Ni los patrones Sino socios En este momento Algunos prestan servicios La mayoría Prestan servicios ¿Por qué prestan servicios? Hemos creado Llamado Los costos recuperables Si una empresa Invierte Para explorar Encontrar petróleo O gas Si no encuentras Nosotros no devolvemos plata Si encuentras Se lo devolvemos la plata Que has invertido Si tenemos costos recuperables Entonces el 100% Es el Estado Pero él La empresa que ha invertido Tiene 18% De De los ingresos Se invirtió el orden El 18% Para la empresa He invertido Ahí Ahí ha sido muy Muy radical Ni siquiera Que sepa Ni siquiera Mi ministro De hidrocarburos Andrés Solis Dada Con su equipo No quería Yo dije A ver Máximo He llegado 40 60 60 Que sea Estado 40 Que sea Petroleros Privados Yo quiero saber Quiero que sea Ahora lo contrario 18 para las petroleras 82% Para los bolivianos Han venido Expertos En gas En hidrocarburos De España Habían venezolanos Algunos cubanos Habían ecuatorianos Hemos juntado Que me ayuden Quiero saber En datos Si con 18% Pueden recuperar Su inversión Y tener utilidades Creo Ese trabajo Tarda como Unos 2 3 4 semanas Me dijeron Presidente Con 18% Van a seguir Teniendo utilidades Cuando escuché eso Por encima De mi ministro De hidrocarburos Por encima De los técnicos Del ministerio Decreto Supremo Ni siquiera he consultado El 1 de mayo Del 2006 Sorprendemos Con el decreto Supremo Si quieren Se quedan Si no pueden ir Tienen su derecho Y que me dijeron Las petroleras No vamos a invertir En Bolivia Y me acuerdo siempre El presidente Fallecido Néstor Néstor Kirchner Según el que me escuchó Un lío mundial Me dijo Telefónicamente Evo Dile a las petroleras Si no inviertan Yo voy a invertir En Bolivia Dígale eso Y se escucharon Las petroleras Listo Se acabó Seguí invirtiendo Eso Nos ayudó Bastante Casi durante 20 años De privatización ¿Cuánto era La renta petrolera? 3 mil millones De dólares De 2006 A 2018 Diciembre 38 mil millones De dólares De renta petrolera Eso ha hecho cambiar La situación económica En el país Es el recurso Del Estado De Estado Y algo quiero que sepan También Puedo comentar De todas las empresas Privatizadas Puedo comentar Es un tema importante Nosotros nunca hemos planteado Nunca hemos planteado Estatizar la banca privada Se respeta La propiedad La privada Por eso nuestra economía Es economía plural Aunque el Estado En cabeza de inversión Acompañada por el sector privado Pero también sectores asociados Cuando llegamos A 2005 ¿Cuánto era la utilidad De la banca privada? 40 millones de dólares Los 40 Daba 5 millones de dólares Al Estado Entre el 2009 Y el 2009 Ya estaban Ganando Como 200 millones de dólares De utilidad neta Utilidad Se multiplicó por 5 La ganancia de los bancos Subió Si dijimos La mitad Por ley Tiene que ser para el Estado La mitad para ellos Tal vez He sido muy sádico También entiendo Pero aprobamos la ley Y protestaron Me buscaron Presidente Bancos de los bancos Como de Europa Como de Estados Unidos Van a seguir siendo Pero tienen que aportar Están ganando Gracias a las políticas económicas Acaso Antes había esa ganancia Esa utilidad Nunca había Ante ello pasado ¿Cuánto era la utilidad De la banca privada? 400 millones de dólares Pero 200 para el Estado 200 para ellos Hemos tomado Estas medidas económicas Justamente Para que Bolivia crezca Y a tener Las demandas sociales Para que reducir La pobreza La desigualdad Los primeros 10 años Evidentemente Fueron espectaculares Al mismo tiempo Los primeros 10 años Coincidieron Con años espectaculares En toda América Latina Por el aumento Del precio De las materias primas ¿Puede ser que Luego de ese aumento De las materias primas Todo se ralentizó? No Hemos diversificado El aparato productivo Hemos ampliado El aparato productivo A mano del Estado O sea Ustedes utilizaron El momento De los precios altos De las materias primas Con el petróleo Y con las energías Para invertir En otras fuentes De producción Exactamente Entonces cuando vino El momento De la baja De las materias primas Lo sufrieron menos Nos afectó bastante El precio de petróleo A ver Espero no equivocarme Entre el 2014 Y el 2015 Ha llegado A más de 100 dólares De petróleo Y venía de 10 Menos de 30 dólares Pero 2015 16 17 18 En Sudamérica Hemos seguido Siendo primeras En crecimiento económico Entonces Se ha diversificado El aparato productivo Pequeñas, medianas Y grandes También tan importante Ha sido para mí La sustitución A la importación Dos datos solamente Cuando llegamos al gobierno Solo se exportaba Gas natural A Argentina A Brasil en especial Y El 100% Se importaba GLP ¿Quién puede entender Cómo es eso? Tenemos gas natural E importamos GLP Hicimos dos plantas Separadas Al líquido Hasta el año pasado El 90% Del mercado De GLP De Paraguay Nosotros Mantenemos A las fronteras De Brasil Perú Argentina Exportamos GLP A las fronteras Con temas de transporte Más barato Les cuesta Igualmente El 100% De uria Fertilidad Se importaba ¿No? Hemos instalado Una planta De uria En Bolubulo Cochabamba Estamos exportando Como 350 O 380 mil Tóneras Año a Brasil Entonces Para nuestra economía Para el crecimiento económico Ha sido tan importante La importación La sustitución A la importación Ahora Usted Fue presidente Durante un tiempo En el que también Otros presidentes También con una ideología De distribucionista Tuvieron un crecimiento Grande Entre 2013 Y 2013 2010 2011 Más o menos Mientras los precios De las materias primas Fueron altos Y luego no pudieron Continuar con ese crecimiento Se estancó La diferencia En el caso de Bolivia ¿A qué lo atribuye usted? Yo lo escucho Y pienso que La filosofía De la cosmovisión andina Y de la cultura indígena Tiene que ver En ese resultado Pero no sé Me gustaría entender Su interpretación Yo era Cerrado Un fundamentalista Contra La Contra la competitividad Inicialmente empezamos La política Con comercio exterior Implementar Solidaridad Y complementar Y no Competitividad Entonces Hemos sido Un estado Proteccionista Es importante Ahora me doy cuenta En algunos rubros Que haya competitividad Pero Para la gente Humilde Estado Estado Y que es importante La solidaridad Solidaridad Y complementaridad Pero además de eso Me doy cuenta Que es importante Ampliar el mercado interno Que el mercado externo Sea complementario Porque cuando se cae Problemas O hay problemas El precio del petróleo Lo pasa de 100 a 30 Eso aprendí Se sabe que yo Yo no soy economista No soy planificador Yo soy experto Para marchar Hasta para cortar Caminos Esa es mi experiencia De lucha sindical Pero como presidente Tuve que aprender Entender Esos debates permanentes Nunca nunca Deja aprender Con especialistas A veces convoco A los técnicos De la CAF Técnicos de BID De CEPAD Para saber A ver A ver Déjeme Otra interpretación En esos primeros 10 años Usted bajó El analfabetismo De 13% a 3 Promulgó la ley De educación gratuita De salud gratuita Avances que en la Argentina Había producido Perón A mitad del siglo pasado También puede ser Que había un retraso En Bolivia Y usted Fue el artífice De ese De la recuperación De ese retraso Yo vengo De las familias Muy humildes En algún momento Comenté Cuando había Zafra Que vino a la Argentina Exactamente Y tenía En el cuestionario Parte de eso Ah ya Entonces Yo siempre pensé Que no quisiera Nunca más ver Un niño Como Evo De la década De 60 70 Es como Erradicar La pobreza Como Crear Programas Sociales Hemos creado Programas Sociales Y llegando A la presidencia Un programa De austeridad Los presidentes Del pasado Ganaban como 40 mil dólares 2005 Yo bajé El sueldo De 40 mil A 15 mil Bolivianos He eliminado Gastos Deservados Yo llegué A la presidencia No por la plata Sino por la patria Yo llegué A la presidencia Con la verdad Y con la honestidad He sido dirigente En el año 1988 Y conozco Cómo quieren Sobornar Los autoridades Nunca acepté Me enojé Incluso Algunos curas Para eso Hemos creado Por ejemplo El bono Juancito Pinto Que no hayan Nuevos analfabetos Un bono A niños Que acaban El año Evitamos Deserción Escolar ¿No? Porque la Deserción Escolar Cuando llegamos A un 6 o 7% Y vamos A un 1% 1.25% Analfabetismo Estoy agradecido Con programas De Cuba Hemos implementado ¿Cómo hemos reducido La pobreza? He creado Varios programas Por decir Un pequeño programa Productivo De una familia O de una asociación Que cuesta Por decir 2.000 dólares ¿No? O 1.000 dólares De familia O 5.000 10.000 dólares De una asociación El 70% El Estado Dona Y como beneficiadores Aportan El 30% Si la autoridad local Se suma con 10% Ellos aportan Solamente el 20% Y el Estado En su conjunto Aporta el 80% Estos programas Me han permitido Reducir La pobreza Yo lo escucho Y me parece que Esa cultura comunitaria Indígena Es la que hace La diferencia En el mismo tipo De políticas Pero que dieron Un resultado diferente Si usted nota Que hay una diferencia Cuando hablaba Con sus colegas Presidentes De América Latina Que esa cultura Comunitaria indígena En usted Hacía tener otra perspectiva Digo por ejemplo Correa había estudiado En Harvard Evidentemente No tenía esa formación Indígena Que usted cuenta ¿Cree que eso Es lo que hacía La diferencia? Un pequeño paréntesis Usted sabe que Estaba en reunión De jefe de Estado O vamos Como jefe de Estado A acompañar La posesión De otro presidente Y una sala VIP Esperando Para que empiece El acto No va a decir Nombres Pero de América Latina O de Sudamérica Algunos presidentes Además están comentando Cómo va a hacer Negocio De sus empresas Que mi avión Que el cliente Contactarme Con este presidente Para que mi avión Mi empresa privada No puede entender eso Más hacer negocio De su empresa privada Que hacer buen negocio Para su pueblo Cierro Entre comillas Hay una cuestión De origen Lo que usted está planteando Es que hay algo Que Había una frase Que lo que Natura No da Salamanca No presta Hay algo En el origen Que hace la diferencia Siempre trato de recoger Que es el único presidente Que ha visitado Todos los municipios De Bolivia De cantones Distritos Se gobierna Desde cualquier parte Del país Ahora con temas De comunicación Con telefonía No es mucho problema Yo poco paraba En la casa Grande del pueblo Entonces Conocer Cuáles sus demandas Qué nuevas demandas Tiene Dónde está quedándose La extrema pobreza O dónde puede aparecer La extrema pobreza Sabe cuál era El problema Y estamos debatiendo La extrema pobreza Aparece tal vez Por culpa del varón Lo digo así De muy sincero Un varón Deja a la esposa Ya con dos Tres Cuatro Hasta con cinco Diez hijos La mujer Por más que sea Trabajadora Imposible Que pueda sacar Los diez hijos Haciendo estudiar Ya Uno Dos Estaba creando Hemos creado Programas Por ejemplo Ya Casa para madre soltera Y tengo Lindo recuerdo Una profesora Madre soltera Y la entregamos Y la profesora Después me cuenta Gracias presidente Evo Por la casa Hasta mi marido Ha vuelto No sé si es vergonzoso Para el varón Pero Entonces Pero Mamás que tienen Cuatro, cinco, seis hijos Ahí puede aparecer Nueva pobreza Extrema pobreza En este programa ¿Cómo vamos a hacer? Una cosa casa A ver cómo Dar oportunidad Es el debate Permanente Estoy hablando Algunos temas Importantes Que me ayudan Bastante Déjeme entrar En el tema Argentina Que usted estaba Marcando Usted estuvo En México Solo del 12 de noviembre Al 12 de diciembre Y llegó a la Argentina Apenas dos días Después de que asumiera Alberto Fernández Su premura Por estar en la Argentina Su preferencia Por la Argentina ¿Cómo es su relación Con la Argentina? Muy bien En México Agradezco al presidente Al gobierno Al pueblo mexicano También estaba muy bien La premura Para estar acá De Argentina Está más cerca A Bolivia Allá Un poco difícil De visitar Muy poca visita Pero acá Donde estoy viviendo Aparece romería Visita por acá Aparecen compañeros Entiendo perfectamente A veces por cuestiones Humanitarias Pero también por cuestiones Políticas Eso es lo importante Y muy bien La relación Con el hermano Fernández Aunque antes De asumir la presidencia Como presidente electo Ya he hecho tantas gestiones Cuando yo estaba Selva adentro Monta adentro Nos llamaba El día 11 Preocupados ¿Cómo salir? ¿Cómo sacar? Cuando su vida Estaba en peligro Sí Totalmente Sería largo Comentarles esa historia Agradezco Al presidente De México Paraguay Alberto Fernández Presidente Como también Nicolás Maduro Y algunos cancilleres Casi de toda Sudamérica Preocupados ¿Cómo sacamos? Pero algo quiero que sepan El día 11 Cuando no dejaban Entrar a Bolivia El avión militar De México Estados Unidos Nos ha ofrecido Un avión Yo lo primero Que pensé Que esto va a ser Directamente a Vantánamo Y hemos rechazado Por supuesto Ahora Estados Unidos No quiere que vuelva A Bolivia Estados Unidos No quiere que vuelva Que venga Argentina Información oficial Oficial En México Y otras autoridades Del continente Evo Morales De la naturaleza Cuando los derechos Solo se concebían Para los humanos Se podría decir Que fueron Los primeros ecologistas Usted cuando era niño Vivió en Tucumán Y Salta Porque su padre Vino a trabajar Para la Zafra Y si no entiendo mal Aprendió el español En una escuela Argentina Y durmió por primera vez En una cama En la Argentina Era niño Y era niño Solamente 4 o 5 años Acompañé a mi padre En la Zafra Y no mi hermana Esther Morales De cocinera Para el Zafrero Y creo que había Una norma Norma argentina Que los hijos De los Zafrero Tienen que ir a la escuela Hasta ese momento Yo era A llevar a Cerrado No entendía castellano Y me llevaba A la escuela De Calilegua En la zona De Ledesma Creo Y Sentadito No entendía La profesora venía Evito Evita Tocaban Acariciaba mi cabello Tan lindo cabello Creo No todo Solo acariciaba Mi cabello De la profesora O sea que Usted no hubiera aprendido El español Y hubiese Su vida Sido totalmente distinta Si no hubiese pasado Por esa escuela argentina Yo creo que si Pero igual En Orinoc Allá Cuando fui a la Mi primera escuela Tu primera escuela Y llego allá Igual Y continúa No había Políticas educativas De carácter intercultural Entonces Pero poco a poco avanzó O sea que La revolución De Evo Comenzó en la Argentina Si Y usted vuelve ahora A la Argentina Como una especie De ciclo Que se cierra Así es Pero me acuerdo Mi papá Trabajador Había Sábado y domingo Igual iba a la sala De mi padre Y yo decía Mi hermana Para que descanse Trabajaba Decía Cuando voy a ir Paro Voy a descansar Justo día Paro Descansaba Sábado y domingo Y mi papá Volvemos Con platita Compró un catre ¿No? En la cama En la primera cama No nos convenciamos Llegó allá En Orinoco Veníamos Nos peleábamos Nosotros Dormí en el catre Para dormir papá O la mamá O yo Cuando se paba El papá El ganado Nosotros peleamos Por el catre Cuando se casó Mi hermana Mi papá Se lo regaló De herencia El catre Otra sin catre En Orinoco De acuerdo Ahora dígame Evo ¿Por qué cree Que la Argentina No puede Lograr lo mismo Que usted Económicamente Logró en Bolivia? Mira Perdón No lo voy a comentar Como refugiado Tengo ciertas limitaciones Pido disculpas Comprendo perfectamente Esta vida De la niña Es tan importante Comentar Además De la cuento Cuando era niño El papá Se iba a la sabra La hermana Con la comida Yo me quedaba Y no sé Así Empecé a vender El picolé El chupete El helado Empecé a vender Vendía Que vendía Que ganaba En la tarde El papá Esperaba con plata Papá y vendí Me he ganado He ganado He ganado Y finalmente Pensé Una parte De lo que es ganancia Me voy a guardar Me voy a ahorrar Y con eso Me voy a comprar Un balón En Orinoca A mi retorno Si ya Solamente Ensegaba la mitad A mi padre La mitad Entregaba al suelo Cada día Estaba ahorrando Ahorrando De golpe Llega Dice Vámonos Alista las cosas Alistamos Y delante De mi papá No podía sacar La plata Del suelo Y la plata Se quedó Hasta ahora En el suelo No sé Cuándo sería Y está Enterrada Enterrada En un campamento Usted Sucedió a Macri En la presidencia De Lunasur Y contaba La diferencia De los presidentes Empresarios Que mencionaba Recién En una reunión ¿Qué recuerdo Le queda de él? Repito No voy a poder comentar Yo comentaba De manera generada Tantos presidentes Me acuerdo Perfectamente Un expresidente De Centroamérica Me dice Evo Tú tienes buena relación Con Maduro Contactame con Maduro No hay problema Para qué tema Te contacto Esta mi empresa Vendía A su empresa privada Al presidente No Expresidenta Ahora Vendíamos ahora Maduro me está cerrando Quiero conversar Que permítame vender Puedo dar facilidades De esos Conozco muchos Entonces Déjeme preguntarle Por Sebastián Piñera De Chile Otro presidente Empresario ¿Cuál es su imagen De Sebastián Piñera? Yo intenté llevar Muy bien Con Chile En su primera gestión De la presidenta Bachelet Hemos avanzado bastante Trece puntos de agenda Entre ellos El tema del mar Quieren continuar En un momento Piñera incluso dijo Nosotros podemos dar Un corredor De Salimar Sin soberanía Sin soberanía Sin soberanía Pero con autonomía Por 99 años De acuerdo Avancemos Hablábamos juntos Pero desde cuando Queremos ya Definir Ya no quería Se tenía una política De relación De relación Ahora Sus negocios Es un problema Muy particular Entiendo Que en las últimas semanas O el año pasado Tanta gente Conlucinada La juventud ¿Cómo explica Lo que pasa en Chile? Allí Por más que sea Un partido De izquierda O derecha Lamentablemente Todo está privatizado El camino está privatizado Hay aeropuerto privatizado Educación Privatizada Esa es nuestra diferencia Con Chile Nosotros Salud De educación No solo De servicios Es un derecho Los servicios Es un derecho Humano Y no negocio Privado Entonces son políticas Y por eso Hace un momento Brevemente comentaba Que nosotros Luchamos Por los derechos Colectivos Evo No quiere que Evo Vuelva a Argentina Y además de eso Decisión Y está logrando Estas unidades Dividir nuestra bancada Porque en la bancada Tenemos dos tercios Senadores Y diputados Y tercero Candidato 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 De Estados Unidos Y cargo de mesa Y este Llegó acá Información Que no podía estar En la frontera Y yo Entiendo Que es también De excepción De la embajada De Estados Unidos Yo los medios De comunicación Informo Pues quiere Realmente Como Proscribir al MAS Eliminar al MAS En Bolivia No hay gestión Si este gobierno De facto Tiene algo De gestión Solo acusación A todo el mundo Acusan 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 Sin ninguna prueba A mi que me dijeron Si que tengo Un canal de televisión Acá Que me presenten Pruebas Donde está Mi canal de televisión En Argentina Que van a presentar Que está ligado A un grupo De empresarios Que demuestren Una prueba Si socio O dueño Que me diga No se No pueden Información oficial De hace dos Tres días Están preocupados La derecha Boliviana Los golpistas No pueden matar Al MAS No pueden Texturar Al MAS Y eso Preocupó En las encuestas Seguimos primero Yo vengo acá Evidentemente De cerca De más cerca A Bolivia Hacer campaña Por el país Yo quería dejar La política Acabando Acabando mi gestión Porque Hemos ganado En la primera vuelta Y ningún Organismo internacional Ha podido Demostrar Que ha habido Fraude No hubo fraude Inclusive La OEA Con su informe Al final Que dice Observación A 226 mesas En Bolivia Había 35 mil mesas Hemos estudiado Cuántos votos Hay en 226 Mesas Un Voto Determinado Si eso Se lo pasamos Todito A la derecha A la comunidad Ciudad Igual Hemos ganado En la primera vuelta Evo Déjeme llegar Al tema Electoral Y avancemos Con el tema De Sus restricciones Aquí Y con Estados Unidos Este año Hay elecciones En Estados Unidos Para ganar Las elecciones La reelección Trump Necesita ganar La Florida El voto De la Florida Está muy influenciado Por el voto Latino Voto latino Que es Refractario A Cuba A Venezuela Y a Evo ¿Usted es consciente De que en determinado momento Va a tener más presión De ese gobierno argentino Para que usted no esté En la Argentina? A ver Aquí un tema Muy sencillo Para entender No sé Cómo ustedes Puedan analizar En tiempos de Colonia Víctima De imperio De turno Era Trupa Catare En tiempos de República Era víctima Del imperio de turno Así como Inglaterra Cuando imperaba O dominaba Decía Exterminar El movimiento indígena En esos tiempos Evo y su pueblo Somos víctimas De Estados Unidos Directamente En Bolivia Entonces Hasta ahora No pueden Destrozarnos Y felizmente Nuevamente El movimiento indígena Originaria Con mucha fuerza Se levanta Entonces Usarán A Evo Especialmente Para querer dañar A algunos países Personalmente No quiero Hacer daño A nadie Trato de buscar Estar En Bolivia Pensé En México Primero Para no perjudicar A un país Tal vez Prefiero estar Encarcelado En Bolivia Que ahí Para estar Perjudicando A algún país Segundo También pregunté De dónde sirve Evo Amonés En este momento Como va a haber Nuevas elecciones Evo asilado En México O Evo Refugiado En Argentina O Evo No importa Encarcelado En Bolivia Eso es para ser Futuramente Pero no quiero Perjudicar a nadie Lamento mucho Los chantajes Condicionamientos De Estados Unidos Que no es Primera vez Saben ustedes O sea Si usted Viera que Usted perjudica Al gobierno De Alberto Fernández En su negociación De la deuda Con el Fondo Monetario Internacional Estaría dispuesto A considerar Dejar a Argentina ¿Le estoy entendiendo bien? Cuando dice Que no quiere Perjudicar a nadie Como sea Volver Aunque sea Encarcelado En Bolivia O sea Esa sería La alternativa Ir directamente A Bolivia No tengo más Otro camino Porque Repito nuevamente Pero no equivocarme He hecho seguimiento Por los medios De comunicación Entiendo Que la gran solidaridad De hermano Alberto De hermana Cristina Conversamos una sola vez Los mensajes Cuando alguna actividad Que tengo Siempre comunico Por ejemplo Vamos a tener una linda actividad Acá El día 22 De este mes Que es aniversario Del Estado Plurinacional Hemos dado permiso Solicito permiso Nos han aceptado Es un acto De civismo Para mi querida Bolivia Ahora Estados Unidos Pareciera que la tiene Con usted en particular ¿No? Porque Siendo usted presidente Su avión presidencial Fue obligado A aterrizar en Austria En 2013 Porque las autoridades Querían confirmar Que no llevara a bordo A Edward Snowden Desde Rusia O sea Hay una obsesión con usted Que obviamente Usted no llevaba En el avión A Snowden Estados Unidos Con semejante inteligencia Decir que Evo estaba llevando A Snowden El avión Claro O les falta Inteligencia A su inteligencia De Estados Unidos Para decir que Yo estaba trayendo A Edward Sorpresivamente Cuando tenemos que aterrizar A Lisboa Nos comunica No podemos aterrizar A Lisboa Bueno entonces vamos Pues vecino Puede ser España Tampoco Italia tampoco Nadie Todo cerrado Y el piloto me dice Hay que retornar A Rusia Preguntaba si alcanza El combustible El combustible Había duda Y ahí casualmente A Austria Nos da Para aterrizar Yo digo Esa vez también Hasta Nos salvó la vida Y después de eso Quiero que sepa Estaba con algunos Presidentes de Europa Donde no me dejaron aterrizar Se dice ¿Qué ha pasado presidente? No puede entender Que usted no me autorice ¿Y qué piensa? Es odio al indio Indígena Dígame Como en tiempos de Colón Dígame Yo soy un poco Muy sincero Tal vez No Directo Me dice Evo Nosotros no sabíamos Los presidentes Algunos presidentes De Europa no sabían Pero Obama sabía entonces ¿Cómo es eso? ¿Quién manda a Europa? Evo Lo que está pasando Entre Estados Unidos Y Irán ¿Usted también lo lee En clave electoral norteamericana De que este año Trump Tiene elecciones ¿Y que un conflicto bélico De algún grado De importancia Pueda ser útil Electoralmente? Yo creo que sí Trump Trump Está buscando un trofeo No pudo con Venezuela Ni con intervención Ni con golpe Y tal vez Trump sea su trofeo Evo Y golpe en Bolivia Es decir Como un contragolpe En el fútbol ¿Y en el caso de Irán? Es otro Es otro Busca trofeo Sea en América Latina O en Medio Oriente Para decir Hago esto Para poder ganar Las elecciones Lamento mucho Que juegue Con la vida De miles Millones Solamente Por una cuestión Política Evo ¿Y qué opinión Tiene usted Del régimen de Irán? ¿Cómo evalúa El sistema Iraní político? Yo participo Varias veces Casi todas las reuniones Ordinaria De las Naciones Unidas En Nueva York A todos los presidentes Pero especialmente Al sistema capitalista Proclaman Paz 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 Incluido el Trump O Trump La paz No vamos a conseguir Con intervenciones Ni con bases militares La paz No vamos a conseguir Con guerras La paz Se garantiza Con justicia social La paz Se garantiza Respetando La soberanía De independencia De un estado ¿Por qué Las intervenciones? El control A los recursos naturales El control Económico ¿Es solución? No es solución Esa va a ser la batalla Y la lucha Y la lucha va a seguir Y de acá a poco tiempo No sé En qué terminaría La vida Y la humanidad En el planeta Tierra ¿Usted imagina Que el capitalismo Voy a ir a hablar Un curita bien Con su vestimenta? Manda ¿Quién se hace cura? Que me diga ¿Dónde es mi plata? No había sido Ningún cura ¿Lo han disfrazado Para hacer hablar un cura? Y se quiere Monta el capitalismo El imperialismo Para hacer daño Pese a la situación Hemos ganado ¿Cuál es el delito De Evo Y de nuestro proceso? Al margen De que los indios Los monitos sociales Hemos liberado A Bolivia Lo que no aceptan Es como Otro mundo Sin capitalismo Es posible Usted mencionó El litio De que Una de las causas Del golpe Podría ser De que usted Iba a seguir La misma política Con el petróleo ¿Es una de las causas Que usted continúa Asignándole Hoy en la conmovisión De los meses Que han pasado Al golpe? Sí Estoy totalmente convencido Uno Sin ninguna Participación De Estados Unidos Sin el fondo Monetario Internacional Sin el Banco Mundial Aunque el Banco Mundial Dio algún crédito Solo para perjudicarnos Yo diría Del fondo Cero Ahora Evo ¿Por qué Cuando usted Estatiza Que era privado Los recursos Petroleros No tuvo golpe Y ahora Por el litio Que es importante Pero no tan importante Como el petróleo Lo fue en su momento Podrían hacer un golpe Por eso Entonces Hemos demostrado Hemos demostrado Que otro mundo Otro Bolivia Sin el sistema Capitalista Es posible Y si hablamos De los golpes Hemos derrotado Varios golpes 2008 golpe La marcha del TIP ¿Te acuerdan ustedes? Era golpe de estado Cuando la marcha llegó Estaban gritando Dirigentes Evo Que den un paso Al costado Dos semanas De paro De la policía Golpe Hemos derrotado Y aquí Nos hemos confiado Como hemos derrotado Tantos golpes Hemos derrotado En 2008 El golpe Justamente El petroler Con la embajada De Estados Unidos Por eso Se ha expulsado El embajador De Estados Unidos No es que No ha habido Intente de golpe Ha habido paro También de un grupo De las fuerzas armadas No sé si era golpe Usaron la derecha Los discapacitados Como un mes De movilización También se ha caído ¿Y por qué esta vez pudieron? Entonces ¿Por qué? Porque Primero Nuestra revolución económica Nuestra liberación económica Seguía Y ahora De paso Con litio Yo perdí ¿Por qué? Dijimos Esto va a durar Dos meses Perdón Dos semanas Tres semanas Se va a caer Cuando no Ahí viene Como hace un momento Decía Como un contragolpe En el fútbol Ahora El tema litio Esa no nos perdonó Porque hemos empezado De laboratorios Pasamos a la planta piloto Solo un ejemplo De tantas plantas pilotos Plantas pilotos De carbonato de litio Año pasado Tenían que producir 400 toneladas De carbonato de litio Ya nuestro Propio Si cada tonelada Cuesta más de 10 mil dólares Después viene Hidróxido de litio Y tenía un plan Rumba 2030 Pasando a 2025 Instalar 41 plantas 14 14 Solo litio Cloruro de potasio Carbonato de litio Hidróxido de litio La planta de batería De litio Hidróxido de litio Y ya la primera industria Inauguramos Ante año pasado Cloruro de potasio Y este año Vamos a inaugurar La primera planta Industria De carbonato de litio Que va a producir Cerca de 400 mil toneladas Año Y de eso Tenían proyectado 3 Pero con 100% Nuestra plata Con nuestras reservas Internacionales 100% Empresas estatales Ahora por razones De mercado Necesitamos socios Convocamos a una Licitación pública Internacional Aprobado China Europa Venía a Alemania Y tenía que entrar Rusia Evidentemente Dijimos Acá no van a entrar Estados Unidos Se imaginan Una gran industria De litio Que es la energía Del futuro Que no está Estados Unidos Ahora Evo ¿No coloca usted En las posibles causas Independientemente De que Usted fue coherente A lo largo del tiempo Y siempre Tuvo esa política Y que ahora Más allá de que Se confiaron Después de muchos Intentos de golpes Esta vez pudo Llevarse adelante Que haya podido ser Un error Querer usted Nuevamente ser Después de 14 años Candidato a presidente Y no haber tenido Una sucesión Posiblemente Sin error personal Por aceptar al pueblo En mi vida Primero como Dirigente sindical Después como presidente Aprendí Que nunca se busca El cargo El cargo Te busca Yo no quería ser Dirigente sindical Porque yo entré Del antiplano Al oriente Para sobrevivir Estaba mejorando Mi economía Aprendí a trabajar En el trópico De Gochabamba Como estaba mejorando Mi economía Quería seguir mejorando Quería casarme Comprar una casita Y viene De la lucha sindical De la lucha sindical Y de la lucha electoral Entonces Cuando hay resultados Todos los movimientos sociales Dijeron Evo está bien Hay que modificar La constitución Con el referéndum Con semejante mentira Por falta de 70 mil votos No hemos podido ganar El referéndum Y un congreso nacional Del MAS Buscaron otras vías legales Como esa sentencia Constitucional Que no es primera vez Se aplica en Bolivia Sino en América Latina Como Honduras Como creo Costa Rica Nicaragua Legal constitucional Y quien sabe Mi error Reconozco Haber aceptado al pueblo Porque yo no he querido Yo tenía mis planes Después de acabar en la gestión El 22 de enero El mal chapare Tenía muchas ganas De hacer mis piscinas De tambaqui Un pescado Que está muy buscado En Bolivia Ese era mi plan Pero ahí viene Y ganamos las elecciones No es que lo hemos perdido Pero grupos de accionarios Se organizan Para acabar Con este triunfo ¿Usted cree que la democracia Requiere alternancia? ¿Cree en eso? ¿O cree que...? Que cada país Tiene su propia particularidad ¿Por qué Bolivia Era el último país Hasta el 2005 En Sudamérica? El último país De toda América Hasta el 2005 Después de... En América Exactamente ¿Por qué? Hasta que usted fue presidente Porque la continuidad Ha permitido Mejorar nuestra situación Lamentablemente Como presidente Debo decirles Conociendo Cambio un ministro Con otro ministro También del MAS Militante ¿No? Para ese ministro Nuevo Todo está mal En el ministerio Entonces Cuando cambia Un gobierno Por más que haya Otro presidente Del mismo partido Siempre está mal Ese es el problema Que tenemos Los latinoamericanos Yo creo que han pensado Eso mis compañeros ¿Y cómo se soluciona eso? Porque si no Bolivia es dependiente Suya Y la lógica Es que las ideas Deberían primar Y no las personas ¿No? Si pensamos ahí Tantos libertadores Hasta ahora Como hacemos en Bolívar Aquí el peronismo Por ejemplo Creo que En algunos tiempos Liderazgos Que son legados Quien sabe Para todo el mundo Creo que es el problema Que tenemos los latinoamericanos Pueden imaginarlo así Quien sabe Como han tomado No estoy insistiendo Que sorprendiste Mira Quiero que sepa Justamente para pacificar Para dejar El renunciar Del triunfo El renunciar La nueva candidatura En esta gestión El renunciar La presidencia Para que no hayan Muertos heridos Hasta el día Que renuncié Ni un muerto A bala Para mí El derecho a la vida Encima de todos los derechos En 10 días Más de 30 muertos Ahora 38 muertos A bala Yo hablé bastante Con los comandantes Pero yo usar Armas de juego Contra el pueblo El tema El tema de que El comandante jefe De las fuerzas armadas Que usted había nombrado Le recomendó Le sugirió Que renunciase ¿Cómo tomó Esa recomendación? Una tradición Para mí La tarea de ellos Es hacer respetar La constitución ¿Sabe? Quiero que diga algo Sí, por favor Cuando llegué Al trópico El día Domingo 10 de la tarde Domingo 10 de la tarde Y que las ministras Ministros Con lágrimas Me dijeron En este momento Si queremos salvar Nuestro proceso Nuestra revolución Democrática y cultural Tenemos que salvar La vida de vos Yo no quería Para mis padres Se ha muerto Marín es héroe Y mártir Pero aquí hay que salvar El proceso Se salvar la vida Llego allá Chimorata dice Antes de comunicar Por medio de comunicación Me denuncia Pensé Meterme Selva adentro Con mis compañeros Bajo la seguridad Y van a gobernar Esta selva adentro Para el día 11 Mis compañeros Estaban concentrándose Para recuperar La plaza Murillo La casa grande Del pueblo En ese momento Pensé Se va a concentrar Mis compañeros Van a dominar La gente civil Reaccionaria Van a dominar eso Puede haber Algunos problemas Pero van a dominar Pero la policía Amotinada Va a masacrar Mis compañeros De esa masacre Me van a echar La culpa a mí Entonces Para que no haya masacre Prefiero renunciar Por eso renuncié Para quien no haya muerto De heridos ¿Y usted le asigna A Estados Unidos Responsabilidad En esos hechos? Totalmente Totalmente Mire No sé si faltan Unos dos meses Convoqué al encargado De negocios Papel de mi mano Mira Claro La embajada Prometiendo Parmiento Empedrados Si no votan Para Ema Morales ¿Qué es esto Encargado? No, no están Metidos Su placa El nombre Tal día En tal lugar Estaban haciendo Campaña contra mí Me dijo Que no va a hacer Ninguna campaña Se comprometió Pero tenían Otros planes Para el referendo Del 21 de febrero De 2016 La embajada Organizó Con los grupos De periodistas Esa guerra Sucia Y es Lamentable Que no hemos sido Informados Por la inteligencia Cómo estaba Organizado Lo que usted ve Es que Trump Este año Necesita Un trofeo El trofeo Puede ser Irán Puede ser Bolivia Puede ser Venezuela Esos serían Los trofeos Para Trump Ese es mi cálculo Porque se justifica Que Estados Unidos Es golpista Toda la presión Que está haciendo En este momento Al gobierno argentino Primero Infelicitar Ha sido el Trump A la policía Y a las fuerzas armadas Que intromisión extranjera Pero eso Para mí Tampoco es novedad En mi primera candidatura En el 2002 ¿Qué dijo El embajador De Estados Unidos Manuel Rocha? Evo es miglado Andino Los cocaderos Son los talibanes 2005 ¿Qué dijeron? Si Evo es presidente No va a haber inversión Menos cooperación Evo Cuando usted Era presidente De Bolivia Recibió A importantes Funcionarios Iraníes Y llamó Al anterior Presidente Irán A Medinejad Como compañero Revolucionario Hermano El Bajo prestigio De Irán ¿Es injusto? Yo dije A ver En La primera visita Al embajador De Estados Unidos Me quería Me había pedido En la reunión A las 5 de la mañana Pero Felizmente Vino Sin ningún Así como antes Antes Como visitaba La embajada De Estados Unidos Al palacio Su señor Tomaba todo El palacio Uniformados Armados Y recién Entraba el embajador De Estados Unidos Al palacio Y quemado Le dije Bueno Puedes acompañarle Pero sin seguridad ¿Qué me dijo El embajador De Estados Unidos? Presidente Evo Tú no puede estar Ni con Cuba Ni con Irán Mi respuesta Ha sido Si tuviéramos plata Teníamos relaciones Relaciones diplomáticas Con todo el mundo Usted aquí No me va a prohibir Con quien Tengo que tener relaciones O no Igualmente Vino un grupo De congresistas De Estados Unidos Creo En el 2007 En el 2008 Como una instrucción Presidente Evo Está bien su economía Respetamos Saludamos Pero no puede estar En relaciones diplomáticas Evo Si a usted le dicen Que no Genera el desafío De por una cuestión De soberanía Yo no puedo aceptar Que me digan Que con este país No puedo tener relaciones O sea casualmente Las termina teniendo Porque tratan De prohibírsela No aceptamos Y dije Incluye que ustedes Tenemos relaciones Diplomáticas De comercio Pero bajo respeto Mutuo Si no No hay relaciones Hay un tema De cualquier forma Que es Amadine Chandra Homofóbico Machista Y a usted También ha recibido Críticas De feministas De Brasil De Argentina Hay una polémica No sé Si es cierto o no De que tardó Cierto tiempo En reconocer A sus hijos ¿Cómo se relaciona Usted con El feminismo Con los nuevos Movimientos Como el Me Too? En Bolivia Sobre todo En una En los más En los sectores Más Discriminados Abandonados Marginados Oprimidos Servientes Indígenas Y hasta 1952 3 Las mujeres De las distintas Clases sociales Entonces Yo soy sincero He visto a mi madre Por ejemplo Vivencia Vivencia Vive en eso La madre La más sacrificada La más sufrida Y además de eso La más humillada Inclusive en la familia En la comunidad Quien sale Después de que salió El sol Era considerado Como una familia No trabajadora Flojo Quien llega a la casa Antes de que entre el sol Igualmente Entonces yo aprendí En la familia Madrugar Madrugar Tanto se trabaja Y poco se gana ¿Y la mamá Qué hacía? El papá En la cama Todavía La mamá Ya Será cuatro En la mañana Desayuno El friame Para el día Y el papá Solo se levantaba Para comer Desayunar Y salir Llegamos De la chacra O del ganado El papá Nuevemente En la cama La mamá Empezaba a cocinar Preparar la cena A mí me duele Ver a una mujer Y puedo comentar Bastante Aquí tiene que Cierta igualdad 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 Es una pelea Y por eso Me considero Feminista Porque La mujer Tiene derecho Igual cualquier ser humano Si cuestionan Cuestionan Hace un momento Obviamente comentaba Como en mi región He organizado a las mujeres Peleándome Contra mis compañeros Creo que todos Tenemos los mismos derechos ¿Y el tema Del reconocimiento De sus hijos Sebo? Otro tema Están de conciencia Mis hijos Están acá Otro Que inventa por aquí Durante la campaña No sé cuántos hijos Han hecho aparecer En Bolivia Esa guerra sucia Y algunos sabían Todos somos hijos de Evo Evo Usted mencionó Los trofeos Irán Bolivia Y Venezuela Recientemente Hubo hechos En Venezuela En el que impidieron A los miembros De la asamblea nacional A los legisladores Entrar A la votación De la renovación De la autoridad ¿Cuál es su opinión De lo que pasó En Venezuela? No tengo Las últimas informaciones Tampoco puedo comunicarme Con los compañeros De Venezuela Un poco En la prensa Y sabemos que Estados Unidos Y con Luis Almagro Quieren sacar A Maduro Y la decisión De la autoridad Tiene que Pues decidir El pueblo ¿Qué quiero decirles? No estamos en tiempos De colonia Ni en tiempos De monarquía Cuando autoridades Llegaban Desde arriba O afuera Así Y luego A Guaidó Que es un presidente Elegido Desde arriba A afuera Impuesto Entonces Tiene que acabarse Esa mentalidad Colonial Como antes Teníamos Villerey Acá Buenos Aires Otro en Lima A ver Si uno pudiera Sintetizar Que para usted Aquellos valores De la democracia En la alternancia En el poder No son universales Que depende Cada país Pueden ser valores O no A ver ¿A qué discutimos Cuestionamos Tal vez Bolivia Tal vez Tal vez Cuestionamos Venezuela Porque ¿Por qué no hablamos También de España? ¿Por qué no hablamos De Alemania? No se cuestiona Cuando se refiere A Alemania O España Se está refiriendo A que a veces Hubo presidentes Que estuvieron 16 años ¿Cuántos años Está Merkel En este momento En Alemania? El expresidente Con el 16 Tiene sus normas Y si no Si respetarían Su constitución Tanto en los países De Europa Estarían 20 30 años Pero no los realige Entonces ¿Por qué no Solamente vemos Bolivia Venezuela Y no vemos En otros países En otros continentes Por constitución Como elección Vitalicia Claro Lo que usted Está planteando Es comparando Sistemas presidencialistas Con sistemas parlamentarios ¿No? El presidente De cualquier forma En los países Donde hay Presidente Y jefe de gobierno También Dura cierto tiempo Pero bueno Entiendo Su posición Iglesia católica Usted tuvo tensión Con la iglesia católica Consideró La iglesia católica Corresponsable De la conquista española Cambió en algo ¿Cambió en algo A partir de su relación Con el Papa Francisco? Mi primera reunión Con el primer Papa En un momento dijo Presidente Evo La política No se mete a la iglesia Ni la iglesia La política Y felizmente Yo ya veo Los recortes periódicos Como Los jerarcas De la iglesia católica Algunos Hablaban contra mí Contra mí Contra mí Cuando mostré eso Pobre hermano Papa No sabía Donde Cómo justificar ¿A cuál Papa se refiere? No a Francisco Si no a su predecesor No, 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 no Mucho más antes Antes de Francisco Habían dos Están hablando 2006 2007 Con Pablo II Creverán Pero algo además De eso Yo pedí Justamente Para dar buena imagen Imagen A la iglesia católica Yo soy católico Acabar con el celibato Ahí reaccionó Aunque también Quiero contarle A la salida Después la reunión Con el Papa Ahí quiere reunirse Con su gabinete Su canciller Entonces me pregunta Que ha pedido al Papa Para hacer seguimiento Yo pedí Dejo esta carta Y me pedí Es acabar con el celibato En la iglesia católica Uno de ellos me dijo Sí, sí Presidente Tienes razón Porque nuestros hijos Nos dicen tío Todo el mundo Dicen A los obisios Padre, padre, padre Menos los hijos El hijo dice tío No quiero comentar La vivencia que tengo Entonces yo En los planteamientos Que hice Lamentablemente ahí Yo diría Algunos grupos Muy pequeños grupos Que son todavía Hasta enemigos Del indígena En Bolivia Por eso recordaba O sea, usted plantea Que hay una visión racista Un prejuicio racista Existe todavía Yo no A mí más me encanta Escuchar la misa En el campo Padres Las hermanas Trabajamos Tengo unas lindas hermanas Llamadas monjas Argentinas Ya Presidente Eba Es colegio Termino un colegio Otro coliseo Otro coliseo Terminamos Me hace faltar plata Trabajo Me ayuda Mejor que el alcalde O mejor que la alcaldesa Trabajo bastante Nos damos Tractores Ambulancias Nos ayuda A resolver El tema social Pero hay un grupo No entiendo Piensan como En tiempos de Inquisición Esa es mi diferencia Y somos así La sociedad Pues No hay buenos campesinos Ni hay buenos Malos campesinos Usted dice que hay buenos Y malos en todos Los componentes Y siguiendo Con buenos y malos El Papa Francisco Está entre los buenos Cuando ve la diferencia De los papas Yo mi respeto Mi admiración Al hermano El Papa Francisco Dije por fin Tengo papa ¿Y cómo fue su relación Con él en este tiempo? ¿Qué pasó cuando Usted Se tiene que ir al exilio? No me comuniqué Tengo mensajes Hace Dos o tres días Había que intentar comunicarse No pude atender las llamadas Yo no Intenté llamar Tengo miedo Sí Estamos Algunos Colaboradores Siempre Tratamos de Comunicarlos Llegar algunos mensajes Que nos ayuden Bastante ¿Y vos seguimos Con más preguntas Después del corte? Seguiremos conversando Con ustedes Muchas gracias Evo Morales Evo Morales fue el presidente Latinoamericano Más exitoso Del siglo XXI La pobreza extrema En Bolivia Disminuyó Del 37 Al 16 Por ciento Mejoró La distribución Del ingreso Con un avance En el índice Gini De más del 20 Por ciento Duplicó El producto bruto Per cápita Y bajó El analfabetismo De 13 A 3 Por ciento Implementando Educación Y salud Gratuita Una Imara Que solo pudo llegar A tercer año Del secundario Gobernó mejor Que el abogado Néstor Kirchner El egresado De la Academia Militar Hugo Chávez Y hasta el máster En Economía Internacional Rafael Correa Dígame Usted también Tuvo problemas Con los medios De comunicación Como está En un medio De comunicación Me parece Interesante Trocar el tema De su relación Con los medios De comunicación Y la prensa ¿También los considera Parte De la oposición O que han Contribuido A La situación Actual De crisis Política En Bolivia Hay En todo Sector social Hay malos Y buenos ¿No? Yo también Con algunos No tengo Tito Podemos Sale ¿Qué periódicos En Bolivia Tito Titulan Puras mentiras Y qué periódicos También Las verdades Y en mi gestión Por si acaso Nunca hemos cortado La libertad De expresión A mí me dijeron Periodistas No políticos Ni dirigentes Hemos perdido Por la llama Evo Enemigo No Excelentísimo Asesino Yo reclamé Un mes de comunicación Ni hicieron nada Uno La única vez En una región Creo De Beni Dijo Hay que asesinar A Evo Hay que eliminar A Evo El periodista Pero de oficio La fiscalía Procesó Porque por los meses Estaba detenido Y ahora puedes ver Fue autorizado Prohibido Intentamos Comunicar Con algunos De comunicación Tiene miedo Porque van a ser Sancionados La gente Piensa en este momento Que está viviéndose Peor que las dictaduras Militares Una persecución Ni se imaginan Primero Allanaron mi casa Después un departamento Que viene a alquilar Allanaron No encuentran nada Está precintado ahí Y que van a encontrar Nada Evo Usted mencionó Recién Que la acusación Era parido Por las llavas ¿Por qué la llama Tiene esa centralidad En la vida De los pueblos Del altiplano? Esa relación Con la llama Tan particular Yo he creado Un programa Llamado Mi agua Para echar Programas Pequenos programas Dotar agua potable Nosotros Cuando éramos niños Nunca hemos conocido Agua potable Hasta aquí Me llamo De Orioca Los estancos de agua Llamados Viginias O Cotañas Sacamos agua En vaso Con bichos Y mi madre Me enseñó A tomar agua Poniendo una telita Y chupar de ahí Para que el bicho No se entre Así tomamos agua Y el chido dijo Vamos a crear El programa de agua Para dotar agua potable Ahí hermanos En el altiplano boliviano No querían Agua potable Sino querían Agua para el ganado Agua para la llama Para auquénido A mi me sorprendió eso Yo estoy con un programa Para familia Agua potable Y se preguntan ¿Por qué primero Agua para la llama? Porque la llama Era la fuente de vida De alimento Claro Es su vida Vive de la llama Si no es la llama No hay O sea la llama Cumple en el altiplano El rol de la vaca Y el caballo En la Más o menos En la pampa Yo digo Que es un ganado Auquénido Que produce la lana Que vive de la llama Es su vida Pero sin embargo En el oriente boliviano En la clase media En la clase media alta Es satanizado La llama es igual Que el indio Igual que la quínua La quínua Era alimento del indio Por tanto Está prohibido comer En la ciudad Bueno Ahora está de supermoda Evo Jujuy ¿Conoce usted A Milagro Sala? La obra de Milagro Sala ¿Cuál es la relación Que usted tiene Con Una parte importante De la población Del norte argentino Que viene de Bolivia? No conozco Toda mi surrealidad Hace el día 6 de este mes Justamente un padre Un obispo Me comunicó telefónicamente Para saludarlo Tengo mucho deseo De visitarlo Donde está detenido Y vio que El gobernador de Jujuy Es homónimo suyo Tiene el mismo apellido Llama Morales Y su padre Venía de De Bolivia ¿Lo conoce? ¿Tuvo alguna relación Con él en algún momento? En algún momento Me ha visitado En Bolivia Me acuerdo No No tengo amistad Amistad Usted sabe Tantas visitas Tantas reuniones Tantas fotografías A veces se olvida Evo Usted eligió Como abogado Al juez argentino Eugenio Zaffaroni Y también A Baltazar Garzón ¿Por qué los eligió A ellos Y especialmente ¿Por qué a Zaffaroni? Recomendación De amigos De hermanos Latinoamericanos No lo conocía previamente A A Baltazar Garzón Sí Conocía Sí conocía Pero a Zaffaroni no A veces Al doctor también conocía Una vez en Santa Cruz Nos hemos saludado No tenía mucha amistad Y cuando fui acá A visitarlo Me ha sorprendido Y Por supuesto Pedí Que me asesore Y que me defienda Y después de un o dos días Encantado Estoy muy contento Y Admiro Su conocimiento En temas Judiciales En temas internacionales Serán los sustentantes Ante cualquier organismo internacional En lo penal Y en lo constitucional Estamos llegando al fin del reportaje Y quería preguntarle lo siguiente Y una reflexión suya Sobre el tema del tiempo Y la edad Dicen que En la cultura aymara El pasado está adelante No sé cuánto de esto Es una vulgata De los que no Conocemos la cultura Lo suficiente Y quería Pedir una reflexión suya En la relación con el tiempo Y lo efímero Usted cumplió 60 años Un mes antes De que haya tenido Que renunciar ¿Siente en el cuerpo El paso del tiempo? ¿Siente una relación distinta Con el tiempo Con la edad? Usted empezó muy joven Y fue líder de muy joven Sí, ya el 26 de octubre Cumplí 60 años Pero todos me calculan 40, 50 años Por si acaso ¿A usted se siente A sí mismo Como de menor edad De la que tiene? Yo creo que es tan importante El tema Espiritualidad La fuerza Lo más importante Es Cómo De dónde Se puede aportar ¿Quién sabe Por las vivencias Que tuve Primero Como familia A familia Segundo Como organización Sin pensar Que iba a estar Como dirigente sindical Entendí La vida Hay que adecuar A las necesidades De un pueblo Así como Esa era mi diferencia Con los juristas Hay que despertar la ley Pero la ley Debe estar Debe adecuar Al pueblo Y no Someter al pueblo A las leyes Ahora usted en el cuerpo No siente Se siente como Cuando tenía 30 años No tengo muchos problemas Tengo que Usted días Cambiar de domicilio Quiero irme A un gimnasio A un campo deportivo Para retomar Mis ejercicios Eso te ayuda bastante Para mí La mejor forma De cuidar La vida La salud Es el deporte Hacía Bueno hasta hace ¿Cuál fútbol Mucho tiempo? 3, 4, 5 meses 3, 4 meses Hacía 3,000 Abdominados En 3 tandas Y además Con 10 kilos De carga Después de la campaña El golpe Así La refugio Debo estar Apenas 150 Abdominales Ahora Vas a recuperar Para estar Siempre Fuerte Porque te ayuda El deporte Para estar fuerte Físicamente Evo ¿Hay algo Que no le haya preguntado Y usted quiera agregar En este reportaje? No Me pregunta demasiado Muchas gracias Muchas gracias Evo